Hola, mi nombre es William Bowman y estoy haciendo este video para Plácido de Polo Landscapes. Gracias por permitirme grabar este video para usted. Durante el video voy a hablar del volumen de clientes que buscan sus servicios, qué están haciendo sus competidores para ganar volumen, y también qué puedes cambiar en este momento para ganar a esos clientes en el futuro. Cuando estoy viendo el sitio de Polo Landscapes, estoy viendo que sí tienen fotos, si tienen palabras que están diciendo qué pueden hacer. En cada página que va a ser la primera página del sitio, es importante tener mil para mil quinientos palabras para que puedas poner palabras de clave. Palabras de clave son palabras que la gente pone en Google para encontrar los servicios que están buscando. Vas a querer repetir estas palabras cinco a seis veces en las páginas que estás tratando de clasificar encima en Google. Ahorita podemos ver que en esta página tenemos Landscape 16 veces. 16 veces para eso está bueno, pero también voy a ver en esta página, vamos a ver con Tree Trimming, y vamos a ver que sí tienes 10 aquí. So, lo que quiero hacer es que quiero enseñar con esta clave, palabra, puedes conseguir más volumen porque tus competidores lo están usando. So, te voy a enseñar con planos Tree Service. Cuando venimos para abajo, vamos a ver primero que son noticias pagadas. Y con estas noticias es bueno que ustedes no están aquí porque estas noticias muchos clientes no le prestan atención. No están prestando atención a este lado y muchos vienen para abajo. Y en este lado, esto se llama el paquete de mapa de Google. Y es muy bueno estar aquí en este paquete de mapas de Google porque muchos clientes sí van a ir a negocios que están aquí adentro. So, si ustedes no tienen esto y no están adentro de los mapas de Google, puedes ir a Google My Business o GMB, es como se llama, y puedes registrar la compañía para que ustedes puedan estar aquí. Y también para tener reseñas que hacen tus clientes más confiables en usted. Pero aquí vamos a venir a la primera compañía que está competiendo para esta palabra clave. So, vamos a ir adentro y a ver que, mira, usted, este sitio sí tiene muchísimas palabras en contenido. Pero cuando decimos plano o también cuando decimos árboles, podemos saber que lo dicen 74 veces. Eso no está muy bueno como árboles está bien porque nomás es una palabra que tienen a usar para decir qué servicios van a ofrecer. Pero plano no hay razón para 32 veces. Y unas veces Google se va a fijar que lo estás tratando de poner ahí muchas veces más que es normal. Y te pueden sacar puntos para eso. So, ahorita te quiero enseñar, tengo una, este es un programa que hace analítico de los sitios. Y ahorita puse este sitio aquí adentro. Y puedes saber que dice UR, DR, Backlinks y Referring Domains. Y yo te voy a explicar qué son estos. So, UR es como Google clasifica a las personas confiables de tu sitio. So, qué confiable tu sitio es para Google. Y el DR es la forma que Google clasifica la fuerza de tu sitio. So, esto está diciendo que tienen una fuerza de 25 de 100 y un confiable número 16 de 100. So, estos números no están muy altos para, especialmente para tener este lugar aquí en esta página, la primera página de Google cuando estás buscando para estas claves, estas palabras claves. So, no están muy altos. Y aquí son Backlinks. Estos Backlinks son como si yo estaba escribiendo en un blog y dije, mira, el Polo Landscapes hacen el más buen trabajo que han visto y ponen un L para tu sitio. Y si lo ponen ahí adentro, mandando gente para tu sitio, eso es como un Backlink. Y los Referring Domains nomás son el número de diferentes sitios que están mandando Backlinks. Pero te quiero enseñar las palabras clave que ellos están usando en este sitio. Y vamos a ver, mira, Tree Service Plano con volumen 250 y Tree Service Plano, Texas con 70 volumen. Estos son el volumen que cada mes están buscando los clientes en tu área con este exactamente es que están poniendo aquí en Google. Son palabras claves. So, si estás viendo, mira todo este volumen en todos estos nombres y mira su posición en Google es 2, 2, 2, 1, so 3. So, ellos están agarrando mucho de estos, este volumen de los clientes que están buscando para esto. So, nomás vamos a ver en tu sitio a ver cómo compara. So, vamos a ver que el UR y el DR son 0 y 9. So, eso no están muy buenos. Vas a querer tener más Backlinks. Pero los Backlinks no todos son iguales. Yo he visto que como 5 o 6 Backlinks que son de cualidad pueden ganar más fuerza de como 100 para 1000 Backlinks. Yo he visto 5 Backlinks ganando de un sitio que tenía 1000 Backlinks porque el cualidad es muy importante. So, ahorita voy a ver a los keywords, las palabras claves que ustedes están tratando de ganar. So, tienes Polo Dallas. Eso no es algo que ellos van a entrar para comprar algo porque nomás es Polo en Dallas. Puede hacer un camisa. Pero aquí sí es una, Dallas, Texas Landscaping. Pero nomás tiene volumen de 20 y usted es posición 36. So, nadie va a ir al tercer página de Google para buscar. Nomás ellos, nomás van al primer página. Y si estás viendo aquí, no tienen palabras claves que están en el primer página de Google. Y eso es porque en su sitio no estás recibiendo personas a venir. Esto dice cuántas personas vienen al sitio cada mes. Y dice 0. Pero si ves en Suya, puedes saber, ellos tienen 128. So, 128 es cada mes clientes viniendo a su sitio para poder comprar servicios. Y esto, este servicio es para los árboles. So, pueden hacer mucho dinero haciendo, removent, sacando árboles. O para, si ellos están sacando, puede hacer 300 para 7000. No, 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 no supemos. Pero nomás te quería enseñar este video. Gracias por darme su tiempo. Espero que tenernos noticias suyas decidiendo sus pensamientos de este video. Y si te, si te podía dar información que puedes ayudar para poder mandar más clientes para tener más dinero. Gracias y que tienes un buen día.